7,8 millones de euros son las pérdidas causadas en la agricultura en lo que va de año por la sequía en Filipinas. La grave sequía que azota al país ha provocado que la producción haya retrocedido en 23 toneladas métricas respecto al mismo periodo del año anterior. En total, 13.679 hectáreas de terreno agrícola se han visto afectadas por la sequía, de las que viven directamente unos 16.000 agricultores, fundamentalmente en la isla sureña de Mindanao, así lo informó el Departamento de Agricultura del país. Más del 80% de los terrenos afectados corresponden a cultivos de arroz, el alimento básico en la dieta de los filipinos. Para mitigar el impacto de la falta de lluvias, el departamento comenzará este fin de semana operaciones de siembra de nubes para inducir lluvia artificial en las provincias de Cagallán e Isabela, en el norte del país. Para esas operaciones se han liberado unos 307.000 euros del Fondo de Emergencias a las Oficinas Regionales de Agricultura y a la Fuerza Aérea. Los efectos adversos por la falta de precipitaciones en Filipinas se prolongarán hasta mayo por el empeoramiento del fenómeno Niño. Los efectos de la sequía también se tienen en áreas urbanas, especialmente en la superpoblada Manila, donde más de 1,2 millones de viviendas sufren cortes de agua de hasta 20 horas. La serie de dimensión correspondiente para la falta de